de la ópera de París, New York City Ballet, y el English National Ballet, en uno de los espectáculos de la danza más importantes del mundo. Veinticinco de agosto, Auditorio Nacional, boletos en taquillas, ticketmaster punto com punto MX, y al cincuenta y tres, veinticinco, nueve mil, informes en radiocentro punto com. En la Z, somos tan impredecibles, todo puede suceder. Hola, hola, buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, habla Uciel Pineda. Hola, Uciel, ¿cómo estás? ¿En dónde nos escuchas, Uciel? Uciel es mi amor. Uciel es mi amor. Con jamón y pan y todo, porque está echando su sándwich, ¿eh, Uciel? Ay, gatito. Entonces, ¿sí sabes lo que contienen las urnas, Uciel? Ah, claro que sí. Necesitamos escuchar tu mic, mic. Ok, venga, venga. Órale. ¿Te quedas con tus doscientos cincuenta pesos o pasas a la Z-Fixia? No, paso a la Z-Fixia. ¡Aplausos para Uciel! ¡Viento, Uciel! Ahora la pregunta obligada. ¿Qué urna escoges? Tenemos la uno, la número dos y la número tres. Yo te podría recomendar la tres. Yo la uno. La dos. Yo me quedo con la dos. Uciel, la uno. La tres. La cinco. La tres. La dos. ¿Qué tenemos en la urna que él eligió? Que es la urna número dos. Una maravillosa escoba. ¡Te llevaste a tu escoba! ¡No, no, no! Yo los ando escuchando. No, Uciel. No, Uciel. De verdad que fue clarísimo. Yo por eso te decía que la uno, porque la una tenemos mil, mil, mil pesos y en la urna número tres tenemos quinientos pesos. Lo que pasa es que tal vez te hiciste bolas porque las dimos en orden diferente. Para que no te quedes triste, aparte del escoba, te vamos a dar un recogedor, ¿sale? Ah, bueno. Un saludo para todos los de aquí del pueblo de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Un abrazo. Oye, Uciel, estás triste, ¿verdad? Sí, estoy triste. Bueno. ¿Estás llorando, Uciel? Sí, porque ya era para mi cumpleaños, que era para el sábado para ir a festejar. Uciel, me estás haciendo cachitos el corazón. A ver. Ay, Uciel. Ya escuchaste que tienen las urnas. A ver, ¿qué dice el público? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡No! Urna número uno, urna número dos o urna número tres. No, pues la uno. Seguro, Uciel, no quieres la dos. Pero yo... Oye, pero... Ahorita ya las movimos, Uciel. Voz de la suerte que tenemos en la urna número uno y que es de Uciel. Aquí tenemos... ¡Mirnos, Uciel! Ahora vas a llorar, pero de alegría, Uciel. ¡Felicidades! Oigan, y la escoba sí me la van a dar también. La Z de Radio Centro. Desde Radio Centro. Isaac Hernández, ganador del prestigioso premio Pricks Benoit. Se presentará con los primeros bailarines de la Ópera de París. New York City Ballet y el English National Ballet en uno de los espectáculos de la danza más importantes del mundo. Veinticinco de agosto, Auditorio Nacional. Boletos en taquillas. Ticketmaster.com.mx y al cincuenta y tres veinticinco nueve mil. Informes en Radio Centro punto com. Escuchas XEQR FM. La Z. Ciento siete punto tres megahertz. Constituyentes y reforma. Una estación de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia y medios. Le hablamos de las serenatas de Los César. Ay, sí, soy yo. ¿Eres o no eres, Patricia? Este, sí, sí, soy yo. Oye, hasta de mala nos contestó Oye, ¿qué onda? No, no soy yo. No. Hola, Pati. Es que luego son números raros. Claro. Hoy es un día muy especial, lleno de lágrimas, de emoción, de bendiciones y de mucho amor. ¿Conoces a Gerardo? Sí, es mi esposo. Pues él está en la línea telefónica y esta serenata es para ti, así que adelante, mi Jerry, con tu serenata. Hola, mi amor. Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, mi Jerry, yo dije que voy a hacer todo lo posible y que te voy a dar una serenata para que todo el mundo sepa cuánto te amo. Y estoy feliz de estar con ti, ya 13 años con dos niños hermosos al que les amo y voy a hacer aquí. Y espero que sean muchos años que estemos juntos los cuatro. Echándole muchas ganas, corazón. Sí, amor, muchas gracias. Igualmente te felicito y te doy gracias por estos 13 años y todos los que nos hacen. Y siempre vamos a estar juntos en las buenas y en las malas. Mi amor, muchas gracias. Muchas felicidades, tú también. Gracias. Dedícale su canción, Gerardo, si eres tan amable. Y diga, te quiero dedicar la canción de... ¿Qué es la edición de la MS? No, pero a mí no. A mí no, a ella. Ah, a ella. Ah, sí. Te quiero dedicar la canción. Oigan, ¿por qué si estaba diciendo que quiere que estén juntos los cuatro, ¿por qué no le dedicas la de felices los cuatro? Bueno, no, mejor no. Y si gracias, Gabriel, por meterte a la serie. No, no cuelguen, por favor. Patricia, no cuelgues. Gerardo, no cuelguen. Disfruten su canción y regresamos, ¿sale? Sí, gracias. La Z de Radio Centro, desde Radio Centro. En La Z. Somos tan imprevecibles que todo puede suceder. Mario, ¿en dónde estás? Aquí todos. Sí. Eso, Mario, nos da mucho gusto escucharte. Mario, ¿quién es Jessy Fabiola Monsalvo? Es mi esposa. Qué bien. ¿Y por qué estás en la nata para ella? Porque hemos tenido algunos problemitas donde nos hemos distanciado un poco y quisiera remediar a lo mejor algunos detalles que no he tenido con ella. Pero no te estreses mucho, las mujeres son extrañas. Aunque les digas que las amas, están buscando qué otra cosa falta, ¿no? Ah, es que no me da besos. Las besas, ah, ¿de ahora qué me falta? Ah, no me ha mandado recados. ¿Les mandas recados? Ah, ahora no hemos cuchiplanchado hace tiempo y lo haces y así siempre van buscando qué hace falta. Entonces, no te estreses demasiado. Jessy, escucha tu serenata. Adelante, por favor. Amor, yo sé que no he sido tu marido ni el mejor padre para las niñas, pero, este, sabes que te amo, te necesito, te extraño mucho, aunque estemos juntos, pero te siento desviada conmigo. Tú sabes que eres un amor de mi vida y lo único que tengo que decir es que te amo. La Z de Radio Centro desde Radio Centro escuchas X, E, Q, R, FM La Z 107.3 megahertz constituyentes y reforma una estación de Grupo Radio Centro máxima audiencia y medios Buenos días, residentes. Seis de la mañana con seis minutos. Tenemos empate en esta mañana. Un empate que promete traer buena suerte y augura un día lleno de felicidad, de éxito. Como esta frase que me encontré dice 18 de julio, ¿Qué quiero para hoy? Simplemente paz en el alma, paz en el corazón, una sonrisa en el rostro, un café calientito y la esperanza de un buen día. Es así como debemos de iniciar justamente esta nueva emisión de residentes a través del 107.3 ya desfidiendo Antonio Molina Márquez el tigre Toño y dándole la más cordial de las bienvenidas a todas y cada una de las personas que nos van a hacer el favor de acompañarnos hoy como cada mañana desde el 107.3 en sus hogares, casas, oficinas y en los diferentes trabajos gracias a Rocco quien se encuentra en el máster digital de esta mañana y quien ya va de salida también a descansar. Hoy es miércoles 18 de julio Cristian Rodríguez ¿Qué te parece si nos regalas cómo van los conteos de los días transcurridos y santorales el día de hoy? Ok, ahí estamos. Muy buenos días residentes en este miércoles 18 de julio es la semana número 29 el día 199 faltan solamente para que concluya el año 166 días hay que aprovecharlos bastante y hoy felicitamos a todos, todas quienes llegan por nombre San Federico ruega por nosotros San Arnulf